mi gente les presento el futuro si señores esto es el futuro les presento una bicicleta o moto no se como llamarlo eléctrica 100% eléctrica pocas unidades en Colombia la verdad esta es de una marca americana que se llama Zurron yo soy de las primeras personas que tengo esto en Colombia muchachos hoy se las voy a mostrar hoy les voy a explicar como funciona cuanto vale características para que sirve les voy a contar algo de esta bicicleta bueno vamos a empezar analizándola dejen en los comentarios ustedes que opinan es una moto o es una bicicleta para mi creo que es una moto pues porque no tiene pedales pero tiene muchas características de bicicleta como el timón la caña la suspensión como los frenos los discos y en si como el estilo aunque también parece como una moto entonces no sé estoy como un poquito enredado pero digamos las llantas y los rines si son de moto esto es rin 19 y pues bueno tiene una suspensión muy grande por este lado hasta le podemos poner Fox adelante y Fox atrás y como les digo es 100% eléctrica hoy la vamos a ensayar a ver cuánto recorrido podemos hacer en ella con la carga está al 100% tiene sus dos frenos acá tiene su acelerador y la verdad es muy práctica esto mejor dicho es una belleza vean o sea uno puede montar en terrenos destapados también en la ciudad se puede trepar por andenes puede picarla es muy bacana y también venden muchos accesorios para ella como freno de pie le podemos cambiar el timón la caña mucho accesorio trae luz mejor dicho es una belleza muchachos la verdad esto está un poquito sucio porque está trochando entonces vamos a ir a lavarla muchachos y ahí les voy mostrando les voy contando pues que me apareció esta bicicleta esta moto y pues bueno muchachos hoy la vamos a dar candela a esto y bueno vamos a ir a lavarla la buena bueno vean pues en el momento tiene 1755 kilómetros y vamos a ver cuánto se lleva toda la carga está en modo sport ella tiene dos modos de manejo sport que es muy grosera y el otro que es ep que es modo normal o sea como para andar relajado entonces la va a andar en sport en el máximo rendimiento y vamos a ver qué tal se comporta y cuántos kilómetros andamos bueno ya traemos la bebé a bañar porque vean cómo está de sucia estas llantas y esto por acá complica la cosa pero va a quedar full acá la lava muy bien muy detalladamente vamos a ver cómo queda la su rambia limpiecita mi gente ya quedó lista vean ahora sí está limpiecita aunque está lloviendo pero bueno no a zara ya le quitamos toda esa tierra al parcero mero duro venga por acá le muestro estamos en 91 de batería ahí se alcanza a ver o no si vemos menos se ve 91 de batería y pues melo muchachos quedó limpiecita y al parcero hasta que que se monta a ver rato yo papi ahorita ahorita a ti oiga ventajas que he podido observar pues de esta bicicleta es que es muy versátil o sea usted va en la calle y usted se mete por acá que por acá por dentro de los carros por un andén ya es muy versátil o sea como para hacer vueltas digamos en el centro se unite al centro hacer una vuelta y me tengo que demorar media hora se demora menos porque es una belleza para la ciudad incluso rinde más que en una moto anda durísimo anda como a 80 más o menos aunque ya está limitada entonces se puede cambiar la velocidad con una computadora y nada tiene hartas ventajas está está parado vamos a seguirlo probando vamos para el centro vamos a ver qué tal se comporta recuerden que esto no tiene ni soa ni tecno ni ningún papel sólo manténgalo bueno de frenos de llanta y listo ni aceite tiene es una belleza ya está mal la vuelta de sancur veda no ponga el casco que mejor dicho vamos a firmarle la camisa a los muchachos ay mi gente aprovechando que está lloviendo les cuento que cuando llueve o sea como es eléctrica no pasa nada o sea mucha gente cree que ah no si llueve hay que guardarla no solo le puede caer agua tierra lo que sea y no le pasa nada segundo es muy versátil como les venía diciendo los frenos son muy buenos son cuatro pistones venga por acá enfóquenlos para que la gente vea son de la marca de la bicicleta frenan brutal estos discos creo que son unos 203 o creo que son más grandes y atrás lo mismo vea este freno es muy potente y el disco también es muy grueso las manzanas también son vienen siendo como de moto vea el shock ya se sucio un poquito pero en el shock se le puede poner un fox y quedaría brutal los calapies por acá tiene la patica el sillín que es muy cómodo también esta etapa se levanta y por acá encontramos la batería está la batería todo eso la batería solo más pesado de esta de esta cosa y por acá les muestro que también tiene por acá tiene luz aprendamos la aprendió para por la noche y también tiene un pito y la suspensión se puede graduar también se le puede montar fox 40 que haría brutal por este lado también se le puede poner un seguro para que no se la vayan a robar estas llantas son de moto como de motocross son media 19 ring y llanta 19 bueno tiene su luz como ya les venía diciendo y el chasis está prendida el chasis es muy versátil también y es muy fino ya tiene unos refuerzos por acá brutales dale esas soldaduras y el diseño es muy bonito el azul con naranja que más les puedo mostrar de esta bicicleta en este lado de esta moto en este lado por acá todo está contramarcado de la marca zurrón y este es como un o sea por acá le entra aire para que no se caliente pues tanto la batería y que más muchachos ya eso es básicamente la moto o sea es como muy sencillo ah bueno y por este lado venga le muestra bueno y lo que me falta es el sproker esto es como un sproker de moto la verdad es siempre grandecito de pronto si se le cambia el sproker cambia obviamente la velocidad esto es mucho para fuerza y lo recomendable es mantener la cadena muy bien lubricada para que no se acabe tanto el tren de arrastre porque estas motos tienen mucho torque y las pastillas también hay que estar muy pendientes de ellas porque esta moto consume mucha pastilla mucho freno porque no se amarra desde el motor sino que son los frenos la verdad estas bicicletas para nosotros es muy nueva e incluso para las personas esto es muy novedoso a la gente eso como un bicho raro entonces en realidad no sabemos mucho de eso pero esto va a ser el futuro y en unos años toda la gente se va a movilizar es en cosas de estas y ahí vamos aprendiendo digamos el funcionamiento de esto es muy extraño vean el motor mueve esta polea que se ve acá ahí se alcanza a ver y la polea lo que hace es por medio de un eje mover el piñón que está a este otro lado entonces el piñón de acá ya mueve pues toda la cadena y el sproker de atrás y la llanta atrás entonces son cosas como muy novedosas y que todavía desconocemos la verdad entonces algo muy nuevo pero algo que va a revolucionar el mundo la verdad eso todo el mundo lo va a utilizar yo que la he probado prefiero ir al centro digamos en esto que en mi moto en mi moto es gasolina aceite impuestos un poco de cosas en esto nada prenda y vámonos eso sí utilizar casquito porque esto anda rápido y ya muchachos eso es básicamente una bicicleta o una moto eléctrica este estilo muchachos esto lo utilizan para montaña para saltos para piques no mejor dicho esto lo utilizan para todo y listo muchachos básicamente eso como la ven pues como la en los niños que están acá vea está melano les dije yo me colaboran con silencio y todos hicieron silencio a 10 de 10 ustedes y 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 Gracias por ver el video. 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 Ya saben que se anda más o menos 50, 60 kilómetros por cada carga. Y dura más o menos dos horas y media cargando muchachos. Y nada, pues a la moto muchachos, la verdad, qué belleza. Opinen ahí qué tal les pareció. Y bueno, les quería mostrar esta moto. La verdad, una belleza. Voy a seguir haciendo videos con ella. Este día la malla a la trocha. Y bueno, pendientes de muchachos, la buena. Compartan el video, denle like. Y nos vemos muchachos. Comenten ahí qué tal les parece. Y bueno, ¿qué tal? No, 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 no. No, no. Yo tengo un retro, para que se tire por ahí hueco. Ay, guys. Ese, pilla este hueco que haya. No está hueco, yo no hay que haya. No sale nunca. Una bomba abandonada de Pereira. Hey, quiero tirar esta, esta. Especialmente para esas montañas. ¿Ustedes qué dicen? Aterro las tres cruces. ¿será que si sube o no? ay no, ya vamos para la casa que más me horreste no, ya vamos para la casa